bienvenido al canal dragón digital justamente vamos a ver un tema de por qué hay poca presión de agua teniendo el máximo abierto era otra vuelta igualito no no hay presión vamos a desarmar este cañito de acá para explicar por qué pasa esto y ustedes lo pueden hacer cuando tengan un filtro de este tipo y no salga más presión el tema es cerrarlo como dije el tema es cerrarlo y de ahí desajustar vamos a ajustarlo se ajusta en este tipo de entrada tenemos que mucha fuerza el tema no es acá hay un hueco no? el tema no es ahí, el tema es acá abajo vamos a... prosigo ahora si lo saco y aquí está el tema está acá como lo ven esto de acá se ha llenado por el tema de que puede verse hay piedritas de la tubería o jeve como ven estas cosas o se pulizan para esto recomiendo tener un alfiler o cuchillo con punta con muchas ruedas y sacándolo no presionar a la fuerza porque valoras también el plástico no? este plástico sale así y la opción es solamente es... ahorita justamente voy a lavar por esto hasta acá se van a lavar estas cosas y las cosas se meten con un cuchillo suave y sacando no tengo ahorita el creepody no lo tengo y sacando y sacando y sacando ahorita voy a sacarlo con las manos y voy a mostrar como queda así es lo que queda ya no? se mueven ahí quedan esas cositas que salieron de acá prácticamente quedó esas cositas que quedan y así es la potencia del agua actualmente no creo que veo, hay bastante potencia, como ven hay bastante potencia, pobre o más hay bastante potencia pero no había potencia, la verdad totalmente lo abro como estaba bastante no? era por estas cosas que obstaculizaba todo el tráfico de agua vamos a poner pausa para poder ponerlo nuevamente y como lo ven ahora, miran como corre el agua ahora muy bien, muy mástima en cuenta y ahora si corre, cosa que esta cochina era el quema no dejaba que corre el agua bueno ahora si voy a proceder a seguir lavando, espero que les haya gustado este vídeo la solución es solamente acá en el pico abajo donde esta la malla vamos a ver si se puede ver esta malla donde esta la malla, acá hay una malla y hay un filtro, ese filtro se atora se atora con, puede ser piedras o con sarro de la tubería o puede ser también el jeve de este tapón que se este cortando un poco y lo esta botando acá, como en mi caso ya sabiendo esto, espero que les haya gustado den un like al vídeo si les gustó marquen la campanita de notificaciones para seguir los vídeos del canal y suscríbanse al canal hasta un nuevo vídeo